Un, dos, tres, y... Noche ligera, pasajera Frío se toma la vereda Tantos que dejan su suerte Las manos de sombra sienten Y el miedo les golpea de frente Al fondo la masa de los ausentes ¿Y qué pasaría si alguna vez En medio del viento te pusieras de pie Tu sol reaparece una y mil veces Para empujarte y seguir caminando 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 Caminar ¿Y qué pasaría? Si alguna vez En medio del viento te pusieras de pie El sol reaparece una y mil veces para empujarte y seguir caminando, caminando, caminando. Caminando, caminando, caminando. Caminando, caminando, caminando. Caminando, caminando.